Y, al agullo del río, entre verdes manglares, donde calienta el sol. Navegante que vas por el río, navega la vera en busca de mi amor. Cuando pasas por el río, navega la vera en busca de mi amor. La brisa en chiste, la murmura, un adiós. En el que guión, la yeta tan mucho, navega la dióta que espero que no le tengamos. Navegante que vas a llegar contigo, que la guión de amor se te atentará. Navegante que vas por el río, navega la vera en busca de mi amor. Navegante que vas por el río, navega la vera en busca de mi amor. Navegante que vas por el río, navega, navega, en busca de amor. Cuando pasas por redes navego, través de hechicera, cura un adiós. Dicidio la letra, tuche, navega, diocate, el puente, la voz. Navegante que vas por redes navego, en busca de amor, navega, navega, en busca de amor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!